La población de Chipiona vive una huelga indefinida de los trabajadores de la empresa adjudicataria del Servicio de Recogida de Basura y Limpieza Viaria UT Chipiona, que les adeuda la nómina de diciembre. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha informado que el coste del contrato en estos momentos no es asumible para las arcas municipales. El contrato de la empresa adjudicataria está en vigor hasta abril del 2014, con un montante de 4 millones de euros anuales más intereses por la deuda con la empresa, que puede ascender a 18 millones de euros. En Sanlúcar y Rota, la recogida de basura no supera los 200.000 euros mensuales. En Chipiona, mensualmente, son unos 500.000 euros. El primer edil ha considerado que esta situación solo perjudica a los propios trabajadores y a los ciudadanos de Chipiona, y que no se pretende despedir a nadie, sino que queremos mantener los puestos de trabajo y llegar a acuerdos lógicos para que los trabajadores puedan cobrar a su debido tiempo. Peña también ha destacado que la disminución de servicios no implica siempre la disminución de personal. Se pueden reestructurar los servicios. El ayuntamiento volverá a tener una nueva reunión con la empresa, estudiar diferentes soluciones, entre ellas el rescate del servicio y la reducción del coste del contrato. Finalmente, el alcalde pidió la colaboración ciudadana durante la huelga, aunque haya unos servicios mínimos. El delegado municipal de Obras y Proyectos visitó el edificio San Fernando, en la calle Doctor Tolosa Latour, con los técnicos municipales y la constructora adjudicataria de las obras de las instalaciones de la Escuela de Hostelería. La próxima semana se firmará el acta de replanteo de unas obras que tienen un plazo de ejecución de un año y habilitará de aulas de estudio, cocina y restaurante para la instalación del mencionado centro de formación de profesionales del sector de la hostelería y la restauración. El proyecto tiene un presupuesto de aproximadamente 800.000 euros, cuya financiación es asumida íntegramente por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz, que la ejecutará con fondos europeos. El presidente de Diputación, José Loaiza, ha insistido esta mañana en un principio fundamental del presente mandato. Todas las políticas y servicios de la institución provincial tienen que converger en la creación de empleo y esa máxima repercute, por tanto, en las iniciativas dedicadas al sector turístico. Las estrategias concebidas para esta industria se condensan en el Plan Provincial de Promoción Económica Turística, con vigencia hasta el año 2015. Este instrumento nace con un presupuesto de 12.599.955,82 euros y con la vocación de crear 4.000 nuevos empleos y fomentar el establecimiento de empresas turísticas. Loaiza ha presentado este plan junto a los representantes de Turismo y de Empleo de Diputación, Alejandro Sánchez e Ignacio Romaní, respectivamente. El objetivo directo es la creación de 4.000 nuevos empleos en el sector para volver a la tasa de empleo que teníamos antes de la crisis. Ese es nuestro primer objetivo. Y, desde luego, apoyar la creación de empresas turísticas. Sí, tenemos que consolidar las empresas turísticas que hoy existen, tenemos que consolidar los hoteles, tenemos que ayudar a mantener todo este sector, pero a crear nuevas empresas. Nuevas empresas dedicadas y ligadas al turismo. Y este plan va dirigido a hacer la oferta turística de la provincia, a mejorar el turismo en esta provincia, pero dirigido muy especialmente a que esa oferta turística, esas actividades turísticas, tengan sus reflejos en nuestra provincia, nuestra provincia de actividad económica y de renta. Varias razones fundamentan el diseño de este plan específico. La capacidad del turismo como fuente de mano de obra intensiva, su peso en la economía andaluza y provincial, equivale al 11% del PIB de Andalucía, si bien en la actualidad la mitad de los desempleados pertenecen al sector servicios, y la caída de los indicadores de esta industria, el número de viajeros, pernoctaciones y tráfico aéreo desde el año 2007. Con este contexto, Diputación ha determinado las herramientas, las medidas con su respaldo financiero y los objetivos para revitalizar el sector. En esas metas destaca la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo para llegar a los índices anteriores a la crisis económica, incidiendo en una formación de calidad y fomentando la consolidación de nuevos negocios. Diputación, en esa búsqueda de la calidad formativa, pondrá en servicio el Centro de Formación de Excelencia en Turismo y Hostelería, localizado en El Madrugador, en el puerto de Santa María, y dirigido a desempleados, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Otro de los objetivos planteados consiste en la creación de una marca propia que distinga a Cádiz como destino turístico a la manera de un sello de calidad. Este plan estratégico también contempla nuevos equipamientos e infraestructuras para mejorar el espacio turístico, así como la coordinación de políticas, reforzando la cooperación con los municipios, con menos de 20.000 habitantes, con el ánimo de racionalizar el gasto y favorecer ofertas eficientes. El plan, con una dotación global de 12,5 millones de euros, se articula en cinco programas con los siguientes enunciados. Promoción y desarrollo de la industria turística, 1.449.911,50 euros. Información turística, 251.562,64 euros. Promoción y comercialización turística, 2.439.839,62 euros. Infraestructura turística, que es el que recibe mayor cuantía, con 8.461.642,06 euros. Y un programa de control y seguimiento financiado con fondos propios de diputación.